Normalmente marcas que impactan dicen, ay sí garota ya el mega millonario, pero por qué no nos muestras a gente más pequeña. Creo que una de las cosas importantes, que alguien que está empezando, más que hacerle publicidad, que revienten ventas una semana y que vuelva a estar mal, lo mejor que podemos hacer es que un mega empresario como Roque Sevilla, como Gladys del Juri, como Alfredo Peña, como Santiago Peralta, nos den consejos y los apliquemos en nuestros negocios. Sin embargo, hoy vamos a ver a tres emprendedores de la ciudad de Cuenca que en medio de sus quehaceres dijeron, me voy a lanzar al TikTok, pagar 3 mil dólares por 30 segundos en la tele, no tengo ese presupuesto, pero voy a hacer contenido en redes sociales y cómo ese contenido lo han transformado en dólares para su negocio. Oye, en marcas que impactan, vamos a ver si es que TikTok en realidad se puede hacer billete. Bueno, estamos con nuestra primera protagonista, Tefi Healthy Food. Tefi tiene su negocio que se llama Pura Vida. Cuéntanos, amiga, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué ponerse un negocio así? Sale como una oportunidad para toda la gente de Cuenca que quería comer saludable y no tenía en dónde consumir productos como los nuestros. ¿Cuándo empezaste tú en redes sociales? Yo empecé en redes sociales, en Instagram, aproximadamente hace cuatro años. ¿Cuál ha sido un video que tú te acuerdas en Instagram o TikTok que le hayas reventado y que dijiste, wow, esto va en serio? El video que se hizo súper viral en Instagram y en TikTok fue uno de empanadas de maduro súper fácil de hacer, que solo necesitaba tres ingredientes y me dio una pauta para seguir generando contenido de esa calidad. Y dentro de todo este proceso de que ya pegas un TikTok, llegan los likes, llegan los comentarios, ¿cuándo fue ese punto en donde dijiste, wow, esta fama que voy adquiriendo en redes sociales, hay cómo hacer billetes? Siempre estaba en la casa, como ama de casa no trabajaba, pero realmente siempre sentí que me faltaba algo. Yo soy abogada, pero no me gustan las leyes, sabía que quería cocinar, me encantaba cocinar y quería emprender en algo. Después me di cuenta que mi pasión, que era la cocina saludable, podía ser un negocio, aunque siempre mi mami que está por aquí, ella me decía que este negocio no era viable, que a la gente en Cuenca no le gusta comer saludable, le gusta otro tipo de comida. Así que yo prácticamente me fui en contra de todos y puse mi restaurante saludable. Hay una evolución en los últimos años principalmente, en donde somos actualmente la generación que más se ha preocupado por su comida. Ya cuando lanzaste tu negocio, ahorita ya estás vendiendo, aquí todo nos cuesta 4 dólares un almuerzo, refit, equilibrado proteína, carbohidrato, grasa animal, grasa vegetal, un rico jugo. ¿Cómo has notado la gente adopta esto y qué generaciones principalmente se están preocupando por su alimentación? Bueno, nosotros tenemos aquí clientes de todas las edades, súper chiquitos. A ver los postres, porque me han visto cocinando recetas en Instagram. También tenemos clientes de nuestra edad, bueno, de la mía que es más o menos 30, vos creo que tienes 39. Y ahora menos hay en la universidad, para no hacer quedar mal, no le voy a decir cuántos años. Y amiga, dentro del tema de inversiones, esto ya es una inversión mucho más grande. Ustedes ya ven, es un local de dos plantas, una cocina muy bien puesta. ¿Qué recomendación le das a la gente? Que ya puede tener sus seguidores en TikTok, ya dice, a ver, ya puedo monetizar en esto, pero su consejo en torno a ahorro e inversiones. Al inicio empecé con lo que tenía en la casa, literal, me bajé la olla, los platos. Inicé así, después sí tuve que hacer un préstamo para poder solventar todos los gastos, que ya lo acabé de pagar, ahora estamos haciendo otro préstamo para hacer el segundo piso. ¿Puedo ir a conducir a la cocina? Claro que sí, vamos. No, les puedo explicar lo rico que huele este lugar. Yo he venido a almorzar aquí donde la Tefi, y hay cosas que, por ejemplo, las ensaladas. No soy fan de las ensaladas, pero yo le metí una combinación de texturas y vinagretas, que hace que sea sabrosísima. Nuestra estación caliente, aquí tenemos parte de lo que fue nuestro menú de hoy, cuscús como carbohidrato, costillas que obviamente ya se acabaron, pollo con salsa de mostaza, y la opción vegetariana que son berenjenas gratinadas. Siempre tenemos tres opciones en proteína. ¿Cuánta gente das de comer en un día? Aproximadamente estamos manejando planes familiares que se van en la mañana, y las personas que vienen a comer acá, alrededor de 500 personas. ¡Hijo de Dios! ¡Bien, oye! Estamos en la frevia, y el Estevitan dice, ¡qué bien, Tefi! Ayer estaba en Serafina, donde el Calobi, y ahí decían que la técnica perfecta para elaboración de alimentos tienes que tener separado la sal de lo dulce. ¿Cómo llegaste tú a esta técnica tan perfecta y perfeccionada? De chiripazo. Yo quería tener mi pastelería como toda buena niña, perfecta, quería que sea lindo, con todo blanco, con todo hermoso, así que por eso mi esposo me regaló esta pastelería. Saludos a nuestro pan, el Gober. El otro día estaba en un restaurante, disculpe, ¿me puede dar un jugo, pero sin hielo? Gluten free, sugar free, decía, ¡puta, te has hecho una huevada! ¿Cómo vas a pedir sin nada de eso? El sugar free, gluten free son tendencias que mucha gente está pidiendo. Entendemos el tema del azúcar, pero nos podrías explicar por qué el gluten free. En el caso de gluten free estamos hablando de lo que es, por ejemplo, la harina de trigo en pastelería. Hay algunas personas que incluso sin saber pueden tener algún tipo de intolerancia. Si tú eres celíaco y te comes una galleta que tiene harina, bueno, vas a sufrir una reacción terrible. O simplemente si es que eres celíaco y yo utilicé para cortar un cuchillo que corte el cake normal, que tiene harina de trigo y corto luego el cake gluten free, que te doy a ti, pues igual te puede dar alergia por contaminación cruzada. ¿El chavo tiene gluten? No tiene gluten, dependiendo cual sea. Sumir pecho amarillo, ¿eh? Eso solo tiene un poco de azúcar, nada más. Vamos a sacar un sumir con stevia. Vamos a ver pues tu cocinita. Esta sí está más grande de la que vendían en el juguetón. ¿Cuánto tiempo tienes este local? Ocho meses. Ya está cuarteándose. Es que el arquitecto, que es mi esposo, que de hecho es abogado, es el que construyó toda esta obra para regalarme, ¿no? Entendido, no toquemos ese tema, puedes ser sensible en casa. Cuéntanos entonces, ¿tú a qué armas todas las cosas de dulce? ¿Cuál es el postre que mejor te salga? Me encanta la torta mojada de chocolate que es sin gluten y no tiene azúcar. ¿Cómo? Si no tiene azúcar, no tiene gluten, llega a ser sabrosa. Trabajamos con dos técnicas. La masa puede ser con avena o la masa puede ser con harina de almendra. Para hacer la mezcla, los lácteos, cacao en polvo 100% sin azúcar, le añadimos edulcorante, que sea, puede ser natural como la stevia o puede ser el irritol también, que le da un sabor súper rico y es apto para diabéticos y para personas que estén haciendo dieta. Yo soy bien curioso, pero es la licuadora más rara que he visto en mi vida. ¿Te parece si necesitas un curso para aprender a manejar esta cosa? ¿Qué es esta movida? Este es mi Thermomix, es una súper máquina que ayuda a triturar, a batir, a licuar, a cocinar, a hacer de todo. Así que aquí lo ideal es tener buenas herramientas para poder darles los mejores productos. Tenemos batidora, cocinita, esta sí es como de juguete. Esta sí compra en el juguetón. Exacto, un micro y tenemos nuestro horno. Después de ya tus casi 50 años en redes sociales, ¿qué consejo le puedes dar a esa Tefi Healthy Food de los 25 años? Recién graduada de la U, de abogada, no estaba en lo suyo, pero que quería comerse el mundo. Que siempre siga mis sueños, no importa lo que dicen los demás, sino lo que yo quería. Si me hubiese puesto el local de hamburguesas o salchipapas que mi mami decía que vendía más, no estuviéramos aquí hoy en día. Yo sería tu cliente y estaríamos así los dos. Por ejemplo, aquella persona que la pasó mal en pandemia, se quedó sin trabajo, pero sabe hacer bien cosas, ya sea hace eventos, comida, temas de servicios, pero está sin trabajo. ¿Qué sugerencia le darías en torno al uso de redes sociales para que empiece? Fundamental lo que hace la diferencia entre unas personas y otras es la preparación. Tú vas a manejar tu cuenta de Instagram y no tienes un community manager que te ayude, pues tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que seguir un curso, aprender a tomar fotografías con el celular. Porque si es que no haces eso, no vas a vender ni el 1% de lo que deberías estar vendiendo. Excelente. Y ahorita hay un curso de nuestra amiga Pauli Cisneros, todo sobre Instagram, Instagram al grano. Les vamos a dejar en la descripción el link para que se inscriban. Bueno, esto está en la Remigio Crespo y Remigio Romero en la ciudad de Cuenca. Cuando vengan a visitar y quieran comer, like y saludable y rico, buena opción. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué estás dentro de tu cabeza diciendo este es el siguiente paso? Abrir la cafetería, vamos a remodelar todo el segundo piso y vamos a tener este servicio de lunes a viernes y el día sábado brunch para todas las personas. De lunes a dos de la tarde. ¿Con pancakes? Con todo lo que quieran y saludable y súper rico. ¿Y el cebollado? Puede ser. Pregunta de Yapa, ¿puede venir Churchill? Sí, puede venir porque somos pet friendly, aceptamos a todos los perritos hasta los más feos. ¿Y ese cómo se llama? Pipo. El negocio es complicado, tienes que estar tú. ¿Has pensado cómo utilizar tecnología para ya liberar tu tiempo y tener ingresos más automáticos sin necesidad de tu tiempo? Súper importante para mí no tener todos los huevos en una sola canasta. Quítate, Gladys, el jurijo de muchos consejos. ¡Venga! Yo tengo una página web en donde tengo mi e-commerce de postres, pero ese funciona muchísimo más con nuestra plataforma de Academia Saludable, que es una escuela en la que estamos impartiendo talleres, cursos de alimentación saludable, de cocina y próximamente vamos a tener nuevas sorpresas. ¿Cuál es la plataforma para ponerle aquí? www.tefihealthyfood.com ¿Ven lo importante de lo que señala Tefi Healthy Food en torno a la tecnología? En donde ella ya tiene su e-commerce, tiene adicionalmente una página de capacitaciones. Y hoy, en lo que se demoran un duchazo, en menos de 7 minutos, ustedes pueden poner a Payphone como herramienta de pagos digitales en sus páginas web. Si lo hicieron en WordPress, por ejemplo. Maravillas del mundo moderno que tenemos que aprovechar y que son muy fáciles de ejecutar. Y ahora que Tefi vincula el tema de la tecnología, nuestro siguiente entrevistado es alguien que reventó las redes sociales en la pandemia. Y reventó a base de decir, sí, 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 hijos, vamos a ver a Majetech. ¿Todo bien, amigo? Y estamos con el famosísimo Juanfran Malo, el terror de TikTok, Instagram, Tinder, no, porque la esposa no le deja ver. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de Majetech? ¿En qué ayuda esta empresa a los cuencanos? Nosotros lo que buscamos es una solución. Los dispositivos poder reutilicen o no generar tanto consumismo, ¿no? ¿Hace cuánto empezaste tú en TikTok? A inicios de la pandemia. ¿Qué fue lo que te hizo, empecemos esta huevada? El aburrimiento. La prima me dijo, puedo ser bueno en esto, Fabián. Pasaste ya los 100 mil seguidores, ¿estás en log? Sí, 125 mil. Bien. Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición en donde incluso te diste cuenta? A ver, ya aquí tengo cierta fama y a toda la movida, pero ¿cómo jalas eso hacia tu negocio? ¿Qué recomendación le puedes dar a alguien que esté generando contenido para que haga billete en las redes sociales? A la gente le gusta bastante aprender cómo se hacen las cosas. Le tienen miedo a lo desconocido. Enseñar cómo funciona algo, por eso tenemos nosotros un televisor con salida a microscopio. Es medio didáctico el asunto también, con peras y manzanas. Le explicamos a la gente que no todos tenemos la facilidad de entender la tecnología, ¿no? ¿Cuál ha sido dentro de esto el video que más boom has tenido y que dijiste, tipo de tanque, creo que ya soy influencer? Se viralizó uno que no creería que tenía que haberse viralizado, ¿no? Lo que un macho alfa lleva en sus bolsillos. ¡Era! Llave, celular, billetera. No tiene por qué llevar nada más. Oye, ¿dí que es la planta? Esta, no sé. No, no tú. En torno a los hates, que una de las cosas que uno ya va entendiendo es que hates va a haber, incluso hasta son sanos de una medida. ¿Cómo has manejado tú esto y qué consejo le puedes dar a alguien que esté generando contenido? Al principio, uno le toma muy a pecho, muy personal. Y viene tanto, no le paras bola. Te dice, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? Te enseña a ser más empático. Y creo que ese consejo es súper bueno en torno a que quien está feliz y a quien le va bien, nunca vas a ser criticado por alguien más exitoso que tú. Quien estás lanzando mierda en redes sociales, es probablemente porque está algo mal. Debe tener problemas en la casa. Y a veces, si nosotros le rematamos sacándole el aire, puede ser hasta complicado para esas personas. ¿Podemos ver cómo funciona tu microscopio? Vamos a verlo. A ver, esto sí me parece algo sumamente novedoso. No existe en ningún local de celulares. Es tu Airpods, tu celular, tu iPad, que está dañado algo. Y te van a mostrar aquí exactamente qué ha pasado. Estos son los mensajes motivantes. Eres mi héroe, papi. Te amo, Juan Martín. Saludos a Juan Martín. Aquí nosotros podemos observar placa de un teléfono, una motherboard, ¿no? Ustedes ven, esto es chiquito, pero se ve grandote ahí. Esta es la relación entre una moneda y un circuito de los que tenemos que cambiar. Había un poder de esa moneda también. Sí. Vean el tamaño de la moneda y vean el componente que tenemos que cambiar. O sea, es chiquito, chiquito. Hijo de tanque. Y me gusta que la gente entienda. No es de soplarse y hacer botellas, como se dice. Te aconsejo hacer valer tu trabajo. No es que yo aprendí en caja de chas de los complex a cambiar eso. Tienes que capacitarte. Y te sale lo que te van explicando en cristiano. A la gente le gusta entender. Ya me tienes para no sentirse tonto. Lastimosamente nuestra profesión sí es mal vista. Otro de los objetivos de Magetage es cambiar ese punto de vista que tienen los usuarios. De que no te están metiendo gato por liebre. Exactamente. De que sí se cambió, total no se ha cambiado. Antes de la versión Juanfran, xixi, tiktoker, tenías tu local Magetage. ¿Cuántos empleados tenías? Conmigo dos. Y ahora con Juanfran, xixi, tiktoker, ¿cuántos empleados tienes? Seis en total. Recién di una conferencia en México sobre ser tiktoker y ventas. Y decían, ay, tiktoker. Hasta que luego escuchan la conferencia y dicen, bien. Vean aquí cómo el Juanfran triplicó la cantidad de empleos que da la gente. Y creo que es lo mejor que puede hacer uno como empresario. Pero dentro de esto, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que está medio que sí, que no, que me lanzo, no me lanzo a tiktok o a las redes? En torno a que empiece a hacerse promoción a su negocio o a sí mismo. Como vos sabes decir, desahuevarse. Vas a ser el primero, no vas a ser el último, pero sí puedes ser un diferente. A la gente le gusta la sinceridad, que seas franco. A la gente le gusta saber cómo, por qué, cuándo. Dicen que hay dos formas de pegar en redes sociales. Siendo radicalmente sorprendente o siendo muy humano. Es interesante que tú has mezclado esas dos. Porque eres el señor de los chips. Raro que digas, chichichí, va gritando, me vas a hacer un caballo. Pero además hay cosas muy humanas que a veces señalan de tu vida. Que creo que son importantes también. Este pasante raro. Pasante Bluetooth con carga inalámbrica. Te carga encima. Está bueno, ¿eh? Claro, sí. Y dentro de esto, amigo, ¿qué sugerencia das a los emprendedores en torno a los inventarios? Y puntualmente en tu giro de negocio. ¿Qué tan bien va la unidad de servicio técnico, la unidad de accesorios? Bueno, a mí nos conocen más por servicio técnico, más que por accesorios. Yo decidí lanzarme más hacia servicio técnico porque, bueno, uno para comenzar, se quiere abastecer de tantas cosas. Queda marcado con el 70% de todo eso. Solo va a rotar un número que es Apple, Samsung, Xiaomi o Redmi en este caso, ¿no es cierto? No es necesario tener todos los estuches, todas las micas. Es interesante ver cuál es el trigger de tu negocio, qué estás apuntando, porque cuando quieres abarcar mucho es difícil apretar en todo y es mejor que la gente te conozca, son buenos en esto y buscar ese océano azul que no haya tanta competencia. Nosotros queremos por lo menos llegar a ser el mejor servicio técnico en celulares, computadoras y consolas de videojuegos. Oye, esa guaflera. Es el sueño de todos solteros. La aspiradora. La aspiradora, acá. Aspirada, normal, tiene servicio de mopping, que es como chopeada desinfectada. Ah, no jodas. ¿Y en tu casa aspiras vos? En la casa. Anual. En el hombro, sí. He visto varios videos que se han viralizado en TikTok de pelados pasando por aquí gritando ¡Sí, sí, sí! Y vos les respondes, cabrón. Claro, sí. ¿Qué tal es eso? No te corte el camello. Sí te desconcentra un rato, pero no te desconcentra mal plan, sino estás así ofuscado y oyes un ¡Sí, sí, sí! de alguno de los mijines. Dices, bien, bien. Te peguen tu grito de guerra, es buena. A ver, una de las cosas que principalmente que los negocios deben enfocar muchísimo es el servicio al cliente. ¿Qué sugerencias tú puedes dar en torno al servicio a los emprendedores que nos están viendo? Entendemos aquí en Majetech los clientes no están buscando servicios, sino están buscando una solución. Tenemos que saber, hay que explicar por qué se dañan las cosas. Tenemos que ser súper amables nosotros. La gente que tenemos adentro están aquí porque pasaron, golpearon y dijeron. Sí, 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 de camello. Ajá, sí. Normalmente son personas que me han demostrado a mí y tienen esa parte humana. No hay que verle a los clientes como billetera con patas. Me ha pasado. Y yo en mis redes personales publicado, oigan, liquidación en algún tiempo que estuve mal en la pandemia. Entonces todos, no, no, no se preocupen. Y sé que ya poco y paga el piso. ¿De arreglando? No, de arreglando. Tengo yo muchos clientes de Slash amigos. Todos los negocios terminan siendo negocios para personas. Y ser buena persona es el mejor membrete que puede tener uno antes que ingeniero o abogado esas huevalas. Si algo me queda de Xixixi es el tema de sus valores humanos. Vean qué lindo cómo pasó de dos a seis empleados triplicó el número de gente que aporta al IES y que les ayuda a sostenerse en la casa, que me parece espectacular. Y recuerden que siempre que quieren hacerle sentir bien a alguien, no hay nada mejor que un brazo gitano, un cano chino y un helado de mandarina en Montevianco. Desde el corazón para todas las personas. Bueno, y ahora nuestro tercer entrevistado, el famosísimo Alex Ponce. En donde a mí me ha pasado que llega gente de Guayaquil y me dice, ¡Oye, brother! ¿Y el cuencado que canta? Le digo, ¿Quién? El Alex Ponce, el que canta hace las lecciones. Y ahí me di cuenta del poder que hiciste sin grandes inversiones en la radio, en la televisión, sino a punta de TikTok. Cuéntanos, amigo, ¿a qué le cantas vos? ¿Cuál es el propósito de Alex Ponce como artista? Bueno, gracias Nico por esa introducción. Mi objetivo como artista es transmitirme a mí como persona, como artista. Y después también, siempre desde que comencé, busqué, como que me di cuenta cómo funciona la industria acá. Y quería darle como que una especie de giro, comenzar a manejar todas las redes, la oportunidad que tenemos. Yo siempre digo que nosotros somos una generación demasiado bendecida, que tiene oportunidades demasiado grandes. O sea, si tienes un talento, ahorita tienes la oportunidad de mostrar como sea, en donde sea. No necesitas ya de medios grandes para hacerlo, sino... TikTok es una locura, realmente. Si se pueden meter a TikTok, háganlo. O sea, TikTok, aprenderle y usarle bien, porque ya no es solo una red social, sino ya puede ser un medio de trabajo. Tú estás llegando ya a los 200 mil seguidores en TikTok. ¿Cuándo fue que dijiste, me lanzo esta red? ¿Y por qué TikTok y no Tinder? Tinder no, porque estaba con novena. En esa época, no, mentira. TikTok fue en abril, mayo de este año. Justo me creé un estudio en mi cuarto y fue como que ya grabé demasiadas canciones como para tener para todo el año. Que dije, ¿ahora qué hago? Voy a crecer en redes. Dije, voy a enfocarme en cómo hacer buen contenido en TikTok. Investigué. Yo era matón en la U, entonces como matón, hice una guía de TikTok, aprendí un montón de cosas. Me reuní con dos queridísimos amigos, el Nico Bell y el Bonnie, a generar contenido y fue como que, ah ya, esto funciona así, hagamos así, así, ya está. Y literal, el primer video pegó. Fue una locura, porque en un mes crecí... En general, el Bonnie, el Nico y yo crecimos una locura. Y yo en un mes pasé de cero a 115 mil seguidores. Dijo, sí. Yo me sofoco un chance de redes. Voy a parar un ratito, paré unos dos meses sin subir nada. Yo quería usar a TikTok para mostrar mi música. En esa época yo hacía covers. Entonces sí tenía como que ese miedo de, como que ya funcionó para covers. Funcionará para mi música. Y fue ahí que saqué una canción que se llama Derretirme. Y hice mi primera campaña y me fue espectacular. O sea, en todos los videos sumaban como 3 millones de views. Una locura, así. Hacé de 115 mil, 170 mil. Pero estoy justamente haciendo otra campaña de otra canción que se llama Cerrando Ciclos. Buena, buena, buena. Esa es una de mis canciones favoritas. Y la plena está yendo así. Mejor. O sea, no di la pena. ¿Cerraste el ciclo que estabas yendo a cerrar o volviste a caer en el ciclo, cabrón? No, no. Eso, eso no se cuenta. No, mentira. No, pero no. Porque ya le vi el otro día en un video. No, no. Pero es que la plena de esa canción. En resumen, todo el mundo piensa que yo le escribí a ella. Y en realidad no es así. Yo soy sincero. Yo soy sincero porque he escrito canciones, he escrito 800, pero eso no. Voy a llamar el capítulo. ¿Cómo Alex Ponce le dedicó Cerrando Ciclos? Esto es negocio, no es farándula. Pero a veces se me va la lengua hacia ese lado. ¿Me dices que tienes tu estudio en el cuarto? Sí. Calla. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que la reflexión final que hace Alex en torno a aprovechemos que somos la generación más bendecida de la historia es algo que no podemos dejar pasar. Y de la parte del mercado tenemos que tomar conciencia de que lo ecuatoriano es bueno y que tenemos un talento del hijo de madre. La siguiente vez que les pongan una botella de shumir en la mesa no estarán, ay no, mejor tráete un whisky, sino que valoremos lo nuestro. Tenemos productos como shumir canuto, que es el aguardiente más fino y refinado que tenemos en el país. Que es un producto de exportación y que si es que no lo empezamos valorando los ecuatorianos en casa, nadie lo va a valorar en el exterior. Hay un dato adicional. Alex fue el mejor graduado de su promoción de marketing en la UDA. Aquí tiene, o sea, mi hija es matón. Aquí tiene estados en su cuarto, colección de guitarras, su ukelele, sus mongols. Y en realidad tiene el estudio en el cuarto. ¿Quién te construyó eso? Mi idea principal es hacer algo acústico, o sea, que sea solamente acústico. Es súper caro, entonces yo me metí a investigar y toda la cosa. A mí siempre me salen ángeles y encontré un chico. O sea, le conté como que medio la historia, no tengo mucho presupuesto. Le dije y me dijo, no importa, te ayudo. Así, literal, vino y yo tomé las medidas. Le dije más o menos qué es lo que necesito. Investigué qué es lo más barato y lo más fácil de usar para como que sonorizar. Y me salía que era lana de vidrio. Busqué toda la cosa, armé. Le dije, necesito esto, esto, esto de estas medidas. Y él vino, literal, la armó en su carpintería. Y él trajo y me ayudó a, literal, a montarle. Vamos a ver. Aquí tienen estas cosas, son para poner los huevos, no sé cómo se llama. Pero paneles acústicos, aquí tienes todo de alfombra. Entren, para que noten la diferencia. Entonces ya hablas ahí, se fue el eco por completo. ¿Qué marca es este micro? Es Electronics. Aquí ensayo, aquí grabo. Edito las voces ahí en mi compu. Y mando a producir en Chicago todo. ¡Ah, chichazo, man! Y ahí, amigo, ¿qué es esta movida? Esta es la interfaz de audio. O sea, lo que permite que se conecte el micrófono a la compu. Y de ahí la compu. Que ya es donde grabo con un programa que se llama FL Studio. Y de ahí, como digo, edito ahí las voces. Hago lo que se tenga que ser. He visto, más o menos, un productor, alguien que te promocione, cobra 20, 30 mil dólares. Tienes que, además, comprar iPhones para cuando suene tu canción en Radio Disney. La gente diga, mande mensajes, llegue a los iPhones. Pero es un billetazazo. Pero esas canciones, hay gente que no ha llegado a 5, 10, 15 mil reproducciones en Spotify. Tú, con tu equipo casero, ¿cuántas reproducciones has llegado en Spotify en una canción así top? En la última, cerrando ciclos, va 3 días y ya tienes casi 70 mil. O sea, derretirme, va un mes y medio, ya tiene casi 300 mil. La que más tenía era distancia. Venga, más que marcas que impactan este cabrón. O sea, en general, yo me asusté cuando pregunté porque producir una canción te cuesta unos 2 mil dólares. La promoción, hacer gira de medio, te cuesta unos 20, 30 mil. Y sí, justamente te piden o que des un iPhone, o que des plata, o que des una refri, o un pasaje. Escena romántica con el Estevitan. Y sí, van, verán. Pilas, a los que dejen comentarios, vamos a sortear una escena romántica en el Monte Bianco con el Estevitan. Yo me asusté y era un pelado de 18 años que dije, por madre, ¿dónde voy a sacar 40 mil dólares para hacer todo? Entonces dije, me voy a centrar en redes. En esa época era Instagram. Y de ahí comencé. Y oye, yo siempre tuve la mentalidad de tratar de hacer todo con el mejor corazón posible. Tratar de siempre sacar algo bueno, nada mediocre. O sea, creo que eso me ha ayudado mucho. Encontrar la gente correcta, gente buena y de buen corazón que realmente me ha ayudado. Tú eres uno de ellos, no se diga a Nicolás. Estevitan, de ahí tengo mi manager, el Buri, que es de Miami. El Adam, que es mi productor, que es de Chicago. El Dex, que fue mi primer productor, que es de aquí de Cuenca, que es un capo. Y en realidad me han puesto ángeles en el camino que me han guiado. Y me han abierto muchas puertas y por eso estoy donde estoy ahorita. Y yo espero poder seguir creciendo. Y dentro de esto que la gente que ayuda, hay siempre alguien que he visto que acolita a mucha gente. Que realmente es alguien de súper buen corazón. Y es del huevo. Hijo de puta, el huevo le encuentran. Donde haya joda, trago. ¿Cuál tiene otra huevada? Está, está el huevo. Y si puedo contarle una anécdota, si no fuera por él, no estaría. Que no sea 3X, todo lo puedes contar. Yo me hice amigo del huevo, porque él fue novio de mi ñaña. Y una vez fue a visitar mi ñaña y mi ñaña estaba bañando. Entonces me dijo como que entretenle al huevo. Y yo era la persona más tímida del mundo. Y el huevo solo entró, entró a mi cuarto y fue como que tienes guitarra, toca. ¡Qué hombre! ¿Cantas? Poco, canta. Yo en mi timidez así me... Pero canté dos segundos, vamos a la voz. Y yo así como... Y yo era muy... A ver, yo no me cantaba, pero ni al espejo. Y este mal me llevó a hacer audición. De tanta joda, joda, joda de que vaya. Terminé yendo. Oye. Me morí de vergüenza en la voz, se me quebró la voz de los nervios. Pero eso me ayudó a que vaya soltándome. Y él y otro amigo que se llama Nico Carrasco son las dos personas que más han confiado en mí. Que me han dicho... Man, literalmente me decían, tú vas a ser cantante, tú vas a ser cantante. No, no, o sea, tú vas a ser cantante. Todos necesitan subir un huevo, un huevo jaramillo, o sea. Aquí está Agato. Agato es la versión felina de Churchill. Dijo de puta, es igualito, así, gordo, ocioso. Le levantan y se queda dormido de nuevo. Agato, ¿qué opina de la carrera musical de Alex Ponce? ¡Es lo máximo! ¿Quién quisieras que le abra una canción? Él no quiere abrir a nadie, él le va a abrir a Manuja. Está bien, Agato, y él. Y una de las cuestiones que todo negocio necesita tener en orden, recuérdenlo siempre, es ir viendo los indicadores financieros. Al inicio preocupense del ingreso, ver si es que ahí está entrando plata. Después hay que ver el flujo de caja, no cuánto entra, sino cuánto nos quedan. Y después ver margen, y con eso podemos ir viendo hacia dónde apuntamos los negocios. La mejor recomendación para tener la casa en orden y los números bien puestos, datil.com. Hay planes desde 25 dólares anuales. Bueno, y garota amigo, el tema, el estudio, reventar Spotify, reventar las redes sociales, ser el rey de TikTok. Que hay gente de Guayaquil que viene y cuando estamos ahí en reuniones con creadores de contenido, dicen, ok, ¿por qué no traen a Alex Ponce? Está grabando, no es que no lo traemos, está ocupado. El siguiente paso es ya generar un negocio, monetizar. ¿Has monetizado ya algo de lo que te apasiona de cantante y de artista? Gracias a Dios, sí. Más ahora, o sea, en pandemia era imposible porque no había, o sea, el arte fue lo primero que se cerró y lo último que se abrió. Gracias a Dios he tenido la bola de contratos y cada vez van más grandes y cada vez conciertos y cosas más grandes. ¿Cuál es el concierto más grande que has dado? Vacilos, o sea, abrir a Vacilos ahora que habrán habido unas 15 mil personas. Yo haría en ese concierto. Salía Alex Ponce, mira, salí con el best bonnie, el best bonnie, lo logró. Bien, aluchazo, gano. Bueno, detrás del concierto hay un montón de cosas que yo como artista fue mi primer concierto y yo no tengo mucho en cuenta, todo lo que tiene que ver con visuales, la producción, el rider técnico, la coreografía y, o sea, el backstage. Me metieron un poco de medio en buen sentido, me dijeron, pú, a ti te van a basurear por poco, no te van a parar bola porque eres el telonero. O sea, es como que nadie te va a parar bola, nadie te va a... ¡Estás de relleno! Ajá, nadie te va a querer ayudar. Más bien, a mí ese tipo de cosas me motivan para llegar más preparado, llegar ya más seguro. Fui con un equipo garísimo, fuimos 12 personas, o sea, detrás de todo fuimos muchas, muchas personas. Entre ellos el Estevitan. Está donde hay relajo y empanadas, ahí está el Estevitan. Y además creo que fue esa forma humana que abriste con algo así, tal vez aún no me conocen, pero es el concierto más importante que voy a dar en mi vida. Entonces, todo fue como que ¡guau! Y te paran bola, entonces nosotros que éramos los fans, los 20 que éramos cantando la canción a todo volumen, éramos en la farra de nuestras vidas, pero el resto de personas era como que atónita decir, man, qué bien que cante, ¿de dónde es el man que es de Colombia, que es de Estados Unidos? ¡No, cabrón, es de Cuenca! ¿Cuál es el mensaje que le puedes dar a cualquier persona, sea profesional, industrial, comercial, que está medio peloteado en la casa, que ya está viendo en TikTok consumiendo? Que tal vez está bien solo yuchas. Es de solo ser un consumidor, ser un creador. ¿Qué sugerencia le das a esa persona en torno a las redes sociales y cómo puede utilizarlas para bien? Como te dije al inicio, creo que somos una generación demasiado bendecida y en general todos tenemos la oportunidad de mostrar nuestros talentos y además de solo mostrar nuestros talentos, de mejorarlos. O sea, tenemos tanta información ahora en el internet. Obviamente, como es una ventaja, también es un peligro, podemos encontrar tanta desinformación, pero si sabemos manejar bien TikTok, bueno, sí, TikTok, Facebook, YouTube, todas las redes sociales pueden ser incluso mejor que una universidad para aprender cosas. Entonces, si eres un buen autodidacta, puedes exponenciar mucho tus talentos y además tener la oportunidad de mostrarlos y de vivir de lo que realmente amas. Y lo que siempre digo es, si tú te planteas un objetivo y un sueño muy grande, estás acá, o sea, es como que es esta la distancia que tienes que recorrer. Y si te planteas uno común y corriente, es esta. Entonces, si tú te planteas uno grande y así no logres hacerlo más grande y logras el 50, ya hiciste cinco veces más que el común denominador. Que le des con todo y aprendas y aproveches lo que tienes. Y es el mensaje, si vamos al Mundial de Fútbol, selección del Ecuador, no esperemos pasar a cuarto. El objetivo tiene que ser ganar el puto Mundial de Fútbol. Bien, excelente, excelente elección. Y dentro de esto, amigo, para cerrar, ¿qué es lo que la gente puede esperar de Alex Ponce? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que como cuencanos puedes pedirnos que te acolitemos, que apoyemos? ¿Dónde quieres llegar tú como artista? Uno de mis sueños es, obviamente, poder vivir de lo que amo, que es la música. Ahora, algo que aprendí y me he dado cuenta en este tiempo es realmente que, o sea, la gente me ha puesto como representanos en este aspecto. Y realmente es una responsabilidad enorme, pero que me encanta y me motiva a sacarme más del aire y a hacer cosas más chéveres. Y gracias a Dios ya estoy como que conformando un equipo con, como te digo, con gente demasiado bacana que me está ayudando para hacer las cosas bien. Y realmente poder ser un, o al menos intentar ser un digno representante del Ecuador en cuestión de la música. Y les juro, les juro, pero les juro que voy a sacar el aire para lograr. O sea, pero en serio. Sí, esa es la actitud de mí, pero a darle duro. Me quedo finalmente con la frase de que si es que vamos al mundial, no esperemos pasar a cuartos de final. Vamos con el objetivo de ser campeones del mundo. Tenemos un país del hijo de frutas. En lo personal, cada vez que viajo me enamoro más del Ecuador. Y cuando vemos gente tan capaz, como la Tefi Toledo, como el Juan Frank Malo y el Alex Ponce, que no es que nacieron en cuna de oro, que tuvieron todas las facilidades del mundo, a punta de trabajo y TikTok, lograron parar negocios y están metiendo dólares a su bolsillo con la perspectiva de ayudar gente, no solo a hacer plata. Porque mientras más gente ayudemos, más plata vamos a hacer. Que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¿Cuánta gente das a comer, das de comer en un día? Alrededor de 500 personas. Hijo de puta. Bien.